Hola, en este vídeo vamos a cocinar unas palmeritas de colores. Para hacerlas necesitas masa de hojaldre, chocolate blanco y colorante alimentario. En primer lugar dobla la masa de hojaldre para formar los corazones. Comienza marcando la parte central y sigue los casos del vídeo. Te resultará más fácil manejar la masa si la colocas sobre un papel encerado. Corta tiras de aproximadamente un centímetro de ancho. Modela con cuidado la masa y abre ligeramente la parte superior para dar forma al corazón. Coloca los corazones en una bandeja de horno. No los sitúes muy juntos porque aumentarán de tamaño. Para que no se peguen utiliza papel encerado o engrasa la bandeja con mantequilla o aceite. Una vez horneado el hojaldre solo nos queda decorarlo. Para ello derrite el chocolate blanco. Incorpora al chocolate unas gotas de colorante y remueve. Con una cuchara distribuye la mezcla por la superficie de la palmerita. Puedes combinar dos o más colores. Si hace calor conserva las palmeritas en el frigorífico y en un recipiente cerrado. Para ello puedes crear una cajita como esta con un envase de leche. En un vídeo anterior te expliqué cómo hacerlo. Y aquí acaba el tutorial de hoy. Antes de despedirme envío saludos a Quique Chávez, Miguel Castillo, Mili López, Bianca Albarracín y Esperanza Idusel. Un beso a todos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Los que venís aquí a ver si ganáis. Porque tengo aquí las 20 tantas categorías nominados, ganadores de los 7.563 blogs. Que este año compiten en la desmedicación de los premios 20 blogs. Ha sido récord, ¿verdad? Bueno, la siguiente categoría es muy importante. Es una de las que más está en el mundo actualmente. Para entregar el premio de esa categoría os voy a presentar a Álvaro Mel. Por favor, Álvaro, vente aquí. Álvaro, bueno, algunos dirán que es influencer. El vídeo es súper influencer. Tiene casi 700.000 seguidores solo en Instagram. Una eminencia de saber especial. Y ahora vamos a entrar en la categoría de redes sociales y vídeo blogs. Categoría de redes sociales y vídeo blogs. Los finalistas son Amigos ingleses Nación Rodonda Y el ganador es Miguel Álvarez Si alguno no controla lo que es Nación Rodonda O chicos, por favor, que yo descubro el polimismo Que parece que es una rotonda, pero es algo más que eso, ¿eh? Enhorabuena chicos... ¡Gracias! ¡Gracias!